Se acabaron los fichines y los trucos en revistas Pero tranquilos El ruso te trae todas las novedades acerca de los videojuegos Y las consolas del momento Apretá X Seleccioná la consola Vas hacia la izquierda Con el círculo baja la información Presioná el triángulo y vas a la data más profunda Carga la barra de potencia Y se presenta el ruso argento Bunker En Por una cabeza Dos de la tarde, cinco minutos en toda la República Argentina Como todos los martes Se presenta el ruso argento Desde el Bunker Para hablar de videojuegos Las consolas, videojuegos nuevos, videojuegos viejos El plus, a ver que hay gratis este mes Y demás Lo tenemos al ruso del otro lado Hola ruso, ¿cómo andamos? ¿Cómo andas Tincho? ¿Cómo están todos los radioescuchas? ¿Cómo andan? Bien, bien, bien ¿Vos qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien Ahora la verdad que mejor con el fresquito Ya no aguantaba más el calor, ya no aguantaba más el calor Así que bueno, contento Porque es una linda época El otoño está muy bueno Sos team invierno, ¿no? Frío Sí, 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 totalmente Siempre prefiero el otoño y la primavera Digamos, ¿viste? Claro Pero si tengo que elegir entre calor y frío Me quedo con el frío Porque el calor es insoportable Y acá sí, es mucha humedad Aparte, siempre digo Por más que estés desnudo Vas a tener calor Claro, por supuesto Vos te metés a bañar Salí de bañarte Y ya estás transpirando O sea, mientras te bañás O sea, vos cuando tenés frío Te abrigás y listo Ya está Pero bueno, está bueno Está bueno para viciar A fondo el fresquito, ¿no? Bueno Contanos de qué vamos a hablar hoy A ver Bueno, hoy primer martes de mes Y como todos los primeros martes de mes Les traigo paz Hoy les traigo los nuevos videojuegos de Playstation Plus Ajá Y Playstation Now Para Playstation 4 y Playstation 5 Bien Así que vamos a arrancarlo nomás Dale Para Playstation 5 Este mes de mayo nos trae Wreckfest Wreckfest es un juego de carreras Ajá En el cual nosotros vamos a tener que reventar autos Hacerlos volar por los aires Destruirlos completamente mientras corremos carreras Es un juego muy bueno Muy fiel a ese tipo de juegos Que hace mucho que no se hacen Porque viste que los juegos de carrera Por lo general Los nuevos Chocás el auto Se te rompe el parabris Sí, sí, sí Bueno, en este se destruyen totalmente Y siguen Y siguen Y llega el momento que vos ves un pedazo de metal Todo doblado así corriendo Es tu auto Ese es tu auto Claro Está muy bueno Para todos los suertudos que tengan una Playstation 5 Lo pueden descargar Si tienen Playstation Plus de este mes Cuenta con tres tipos de juego De modalidad de juego Trayectoria Que es como contra la máquina Que te van dando puntos Para que mejores tus vehículos Multiplayer Para otro Para jugar contra otros jugadores Y eventos personalizados Que son como especies de torneos Y demás Bueno, eso nos trae para Playstation 5 Y ahora vamos a la Playstation 4 Más popular Para todos los Toda la plebe como nosotros Tenemos Vamos a arrancar por el mejor Vamos a arrancar por el Battlefield 5 Para, ¿cuántos juegos son este mes? Son dos juegos este mes Para Latinoamérica Todavía sigue mayo Eh, perdón Me arranca mayo Ajá Porque viste que No es que hasta el fin de abril Y ahí cambia, no Te da unos días Estamos hablando del Plus de mayo Exactamente Del Plus de mayo Hasta ayer podías descargar los juegos del mes anterior Claro Hoy ya están De hecho en este momento Ya están los juegos de mayo Bien Así que bueno Eh, Battlefield Battlefield 5 Es un juego Eh, basado en la Segunda Guerra Mundial Es un juego de disparo En primera persona Eh, y bueno Y es la joya de este mes, ¿no? Eh, hace poco Eh, hace, bueno Un par de meses atrás Lo liberaron Un par de días Como para que la gente lo pruebe Tuve la oportunidad De probarlo un poco Ajá Me quedé muy cebado Está muy bueno Eh, bueno Y es desarrollado por Electronic Arts ¿Viste? Eh, en el año Salió en el año 2018 Y salió para Windows Eh, Xbox One Y Playstation 4 Así que bueno Se pueden hacer con ese juego Eh, que está muy bueno Yo lo, lo recomiendo totalmente Eh, le voy a poner 5 estrellas 5 de 5, bien 5 de 5 Exactamente Ahí vamos Bien, a ver Para, para Es un juego Para aquel que no conoce Es un juego de Eh, que vos vas Con las pistolas Juego de Exactamente Como si es en primera persona Vos ves Vos ves el arma, digamos Claro No estás viendo el muñequito Ves el arma Y es como que vos estás ahí Tiene unos gráficos muy buenos Y hay momentos En los que tenés que manejar Tanques de guerra Tenés que manejar aviones O imagínate lo alucinógeno Que es ese juego Está muy bueno Y tienen que probarlo, loco Porque yo, bueno Ya me lo voy a poner a descargar Ni bien terminemos acá Porque les tengo un hambre, loco Ese juego Muy bueno Y es el último Este es el último Ajá Es el último Battlefield que ha salido Bien Este Cabe destacar que todos los meses anteriores Desde que arrancó el año Han sido muy buenos meses Este la verdad que Tiene este juego Que es espectacular Y los que vienen A mi gusto No son No sé A mi no son mi tipo de videojuegos Pero puede ser que haya gente que le guste Por ejemplo Con el otro juego Que también nos dan Ajá Se llama Estranet Deep Estranet Deep Es un juego de supervivencia Desarrollado por Ben Team Games Para Microsoft Playstation 4 Y Xbox One Lanzado el 23 de enero De 2015 Ajá O sea Diene un par de añitos más Es un juego Como te decía De supervivencia De que trata Vos vas en un avión Se cae el avión Viste la película Náufrago Sí Bueno Caes Quedas en una isla Y vos también En primera persona ¿No? Ajá Eh Vos Con lo que encontrás En la isla Tenés que comer Hacer tus propias armas Digamos Para cazar Sí Y construir botes Para ir así A otra isla Y seguir sobreviviendo ¿Me explico? Ajá Claro No es tanta acción Como la anterior Claro No es tanta acción Es un juego más Para pensar Es un juego más Para recorrer Eh Qué sé yo No es mi estilo de juego Pero se ve que está muy bueno Yo lamentablemente Le voy a poner dos estrellas Porque Bueno No es lo mejor de lo mejor Pero Y tiene varios años Pero bueno Pero puede ser entretenido Para la gente Como para variar Porque no es muy común Viste Un juego de supervivencia Eh Hace mucho que no se ve La verdad En En Playstation Así que Bueno También está bueno Que lo bajen Y Ahora tengo Para los que tengan Bueno cuenta En Europa Ajá Lamentablemente Para los de Europa O sea Para ellos no Para nosotros Lamentablemente Claro En Europa Todos los meses De Playstation Plus Largan los dos juegos Más Un juego independiente Ajá El juego este Independiente Se llama Wave Out Es un juego básicamente De explorar En 2D Con puzzle Y plataformas Estaba bastante feito Pero Que se yo Si es gratis Está bueno Claro Que sea para probarlo Claro Si está bueno Es de esos juegos Viste Típicos Que vas pasando Por ejemplo Este vas Tenés como un imán En la cabeza Y tenés que ir pasando El mapito Y llevando pelotitas de metal De una punta del mapa A otra Pasando obstáculos Un montón de cosas Está bastante bueno Y bueno Y ya finalizando Para 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 Porque me nombraste Me quedes con el Battlefield 5 Estoy viendo acá El trailer loco Es una bomba Es alucinante loco Viste Es una bomba Tal cual Ya voy a ir a bajarlo Imaginate que yo Lo hace un tiempo atrás Cuando lo pusieron Como dos días O tres gratis Lo bajé Me puse a jugarlo Y cuando menos me acordé Se me lo cortaron O sea Imaginate como quedé Caminando por las paredes Así que bueno Tuve la suerte A que ahora lo largaron De nuevo Y bueno Vamos a poder disfrutarlo Un poco Tengo ganas De que lo streamemos En el búnker Así que Seguramente vamos a Meter streaming Para todos los que quieran Pueden ir al Búnker Gamer Y ahí está la cuenta De YouTube O en Facebook también Van a poder ver streaming Y van a poder ver Actualidades De los videojuegos Y todo ese tipo de cosas Y bueno Llegando al final Para los que tienen Playstation Playstation Plus Y les gusta Call of Duty Más específicamente Warzone Que es un juego Que jugamos mucho Y streamamos mucho Con un montón De amigos músicos Acá de la ciudad Y de sus alrededores También Hay un lote Que trae Traje de personajes Trae un arma Trae Bueno Cositas Para embellecer A tus personajes Y tus armas Totalmente gratis Se llama Operador Comando Tienen que entrar Al buscador Porque me parece Que todavía Todavía no está Cada vez que hay Una temporada nueva De Call of Duty Warzone Hay un lote nuevo Así que bueno El de este ya está Lo buscan ahí En buscar Ponen Comando Call of Duty Les va a aparecer El skin gratis Muy bueno Y para Playstation Now Que es una suscripción Premium Mejor que la plus Digamos Pero lamentablemente También acá No la tenemos Pero lo voy a tirar Porque si No más Este mes Tenemos tres juegos Jump Force Que es un juego De pelea Donde podemos encontrar Personajes como Goku Naruto Y todo ese tipo De personajes De ese De esa índole De ese tipo De dibujitos Está bastante bueno Unas cuatro estrellas Le vamos a poner Después tenemos A Nioh Que es un juego Que ya lo habían puesto En Playstation Plus Hace uno o dos años Que es un juego En tercera persona Samurai Que tenés que ir peleando Subiendo niveles Y ese tipo De juegos de aventura Está muy bueno Le vamos a poner Cuatro estrellas también Y el último Y espectacular Se llama Street of Rage Que es un juego Que es la cuarta entrega Del Street of Rage Clásico de Sega No sé si te acordás Sí, sí, sí Bueno Ese es el cuarto juego El tercer juego Perdón La cuarta entrega Que está espectacular Yo le voy a poner Unas seis estrellas De cinco estrellas Porque la verdad Está increíble Loco El juego entero Dibujado a mano Está muy bueno Pueden hacerse con él Obviamente En la Playstation Store O en Windows O en las páginas Así de De computadoras O también en Xbox También pueden Hacerse con el juego Por unos pocos pesos Yo creo que no está tan caro Así que está bueno Y si tienes Playstation Now Bueno, lo tenés gratis Este mes Bien Así que eso fue todo Por la fecha Se pone las pilas Playstation Con los juegos gratis Loco ¿Te diste cuenta Que este año Yo no sé Por qué será Por la competencia La verdad que no sé El año pasado Hubo mucha más competencia Entre las consolas Con esto de las nuevas generaciones Y todo lo que iba a entrar Y no estaban tan buenos Los juegos Hubo meses Que eran bastante bajos Y este año La verdad que no sé Por qué Porque Xbox no ha dado noticias De absolutamente nada No ha sacado absolutamente nada La verdad que Windows tampoco ha hecho nada Llamativo Y Playstation está Que ponga Que ponga Que ponga Con juegos recopados Un mes tras otro Así que no sé Qué irá a pasar No sé En qué momento Cómo se va a defender Xbox A todo esto Porque estamos hablando De la rivalidad clásica En algún momento Va a tener que anunciar Algún juego Recordamos que Xbox compró Bethesda Que es como una compañía Que tiene muy buenos Videojuegos Y es bastante conocida Pero No han largado nada Así que bueno Esperemos que siga así Que sigan largando Juegos recopados Y bueno Y nosotros vamos a seguir Aprovechando Claro Trayendole a la gente Todas las noticias Muchas gracias Ruso Por comentarnos Sobre videojuegos Que hay Más que nada Ahora gratis En este En el plus Del mes de mayo Perfecto Siempre es un placer Nos encontramos El martes que viene Entonces Dale Perfecto Te mandamos un abrazo Chau Ruso Un saludo a todos Che Chau chau Por una cabeza Somos de acá Todo lo que pasa acá Búscalo en www.vorterixparana.com A Búscalo en